Adoro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El último minotauro que maté, hablaba menos. ¿Que mataste? No, no. Ahora mejor que no mates a nadie. Esto... No es necesario derramar más sangre. Aparta esos cuernos de mi cara y dime qué está pasando aquí. Puedes quitarte la máscara. ¿Sandro? Ya te dije que en Pefka nada es lo que parece. Gustosamente te reembolsaré los gastos. Por favor, mi hija Amara. Los enmascarados la han capturado y la tienen en los cañones de los Montes Dicte. ¿Qué tipo de máscaras? Blancas como el mármol y con sangre en los ojos. ¡Horribles! El culto. Lo controlan todo en Pefka. Engañan a héroes que vienen de todas partes para matar al minotauro en busca de gloria, pero son estafados y emboscados en la oscuridad. No tienen honor. Si no hago lo que me dicen, matan a Amara. Si me quito la máscara, se lo digo a mi esposa o pido ayuda. También. Háblame de tu hija. Amara. El sonido de su risa es como un rayo de sol en la cara. Es mi alegría. Una noche, los enmascarados me arrebataron esa alegría. Querían mi labia para atraer a guerreros adinerados a sus pruebas. Y Amara era lo que necesitaban para controlarme. Dices que el culto, que los enmascarados, tienen a tu hija en los cañones de los montes, Dicte. Allí hay muchos cañones. Amara está en uno de ellos. Hay un lugar llamado Zacro. Son unas antiguas ruinas, un bastión de los enmascarados. Voy allí cada noche con la esperanza de poder verla desde lejos. Pero nunca la he visto. Creo que la tienen bajo tierra, donde nunca verá la luz del sol. ¿Cuántos hombres han muerto por culpa de tu labia y de tu sonrisa? Miles. Más. Pero sus vidas no son tan importantes como la de Amara. Ella es todo lo que tengo, aunque ahora te tengo a ti. ¿Verdad? Puedes liberarla de esos malajes enmascarados. Dime, ¿qué cara le gustaría ver a Amara cuando la rescatasen? ¿La mía o la de su padre? Sé valiente, Sandro. Valiente. Sí, tienes razón, mis tíos. Debo ser yo quien rescate a Amara. ¿Me acompañarías, por favor? Salvaremos a tu hija. Juntos. Gracias, mis tíos. Reúnete conmigo junto a las ruinas de Zacro, en los montes Dicte. Allí está mi hija y allí debo estar yo. Los enmascarados están bien organizados. No tienen miedo. Su mejor arma no es la espada, es nuestra codicia. Todos los mercaderes, todos los hombres y sus esclavos ganan tantos dragmas con esta farsa que hasta Midas se sonrojaría. El mito del Minotauro nos hace ricos a todos y miramos para otro lado. ¿Por qué pica este traje? He usado toda una botella de aceite de oliva. Cuesta respirar con un disfraz tan magnífico. Por Zeus, estas pieles no transpiran nada. Eres el Minotauro. Eres el Minotauro. Eres el Minotauro. Eres el Minotauro. No, no, no. La última era mejor. Ya voy a Mara. No tengas miedo. Y tú tampoco lo tengas, Sandro. Ella te necesita. Ay. Perdón. Puta madre. Mis dios, estoy aquí, en los arbustos. Soy yo, Sandro, el amigable Minotauro. No te... Has venido. Pensaba que lucharía solo. Puedes contar conmigo, Sandro. Pase lo que pase hoy, Amara estará orgullosa de su paz. Veo que aún eres un Minotauro. Me he enfrentado a los guerreros más mortíferos con esta máscara. Bueno, yo solo distraía a los guerreros con mis rugidos y mis gestos amenazantes. Así podíamos emboscarlos y apuñalarlos por la espalda. Pero con ella me siento valiente. Te lo pareces. Sería un honor luchar junto al mítico Minotauro. Sí, sí. No hagas eso. La deben detener bajo tierra. La salvaremos con pezuñas y actos heroicos. Pero Zacro está muy bien defendido. ¿Cómo vamos a hacerlo? Sé discreto. Voy a entrar. Quédate aquí hasta que no haya peligro. ¡Ya soy discreto! Llevas cuernos. Ve. Intentaré distraer a los guardias. ¿No tenéis olor, malacas enmascarados? ¡Aquí está el Minotauro! ¡Enfrentaos a mí! ¡Mostradme vuestra valentía! ¡Solimpia de vuestra impenetrable fortaleza y dan la cara del peligro! ¡Aaah! ¿Puedo mirar ya? ¿Así que? ¿Qué? 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 A ver... A ver... ... ... Amén. 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 ¡Miradme! ¡Mirad todos aquí! ¡Es el Minotauro! ¡Mirad! ¡Está muy enfadado con vosotros! ¡Muuuuuuu! ¡A por mí! ¿No tenéis olor, malajas enmascarados? ¡Aquí está el Minotauro! ¡Enfrentaos a mí! ¡Mostradme vuestra valentía! ¡Salid ya de vuestra impenetrable mortalidad y la carne del peligro! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Es el Minotauro! ¡Está muy enfadado por vosotros! ¡Miradme! ¡Por los dioses! ¡Miradme! 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 ¡ vale pero adoro ah 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 Tu vida acaba aquí. Vale. ¡Todos aquí! ¡Y estamos! ¿Está muy bien? ¿Nosotros? ¡No! ¡No está por aquí! ¡Gracias! Vale. La encontré. ¡No! ¡Por favor! ¡No he hecho ruido! ¡No he gritado! ¡No he gritado! ¡Por favor! ¡Ha cubierto! ¡Te buscaré cuando pase el peligro! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿No tenéis honor, Maráquez, enmarcarados? Aquí está el niño Nauro. ¡Espeléctado también! ¡Sos brazos más te van a decir! ¡Qué pasos! ¡Ofíjame! ¡La señora! Me has salvado. Bueno... ¿Ese es el Minotauro? Quítatela. ¿Padre? ¿Eres el Minotauro? Mejor no se lo digas a tu madre. Esperé, esperé y esperé y... No pensabas dejarme ahí, ¿no? Solo estabas preparando tu plan para salvarme, ¿verdad, Pater? Por supuesto. Solo pensaba en salvarte, pero necesitaba encontrar algo antes. La gente que te secuestró. ¿Escuchaste algún comentario? Cualquier cosa que me ayude a detenerlos. Mientras me hacía la dormida, su líder mencionó un punto de encuentro en Sidonia. Apunté todo lo que los enmascarados susurraban. Espero que algo de lo que hay aquí te sea útil. Amiga mía, nos vamos con mi esposa. Está velando por Amara en el reposo del guerrero. Ven con nosotros. Nuestra familia va a reunirse gracias a ti. Tú primero. Amara, Amara, estás viva. ¡Mater! Mi familia, ¿has sido tú? Dale las gracias a Sandro. A la hora de la verdad, luchó como un valiente. A pesar de no ser el más hábil, ni llevar la mejor indumentaria. Tu marido no es un cobarde. Puede que haya algún héroe por aquí. Nadie ha ganado nunca el premio de Pefka. Los dracmas de todos los que han muerto enfrentándose al minotauro han ido a la caja, que aumenta cada año. Y ahora, una pequeña pero merecida parte es para ti. Gracias por... ¿Una pequeña parte? Claro. Menos impuestos, gastos razonables de operación y... Me encargaré de que llegue todo a tu barco, mis dios. Te lo has ganado. Ay... Esto es para ti. Un cobarde no mereces ser el minotauro. Tú sí. Acepto el cumplido. Ya no estamos a salvo en Pefka. La liberación de Amara tendrá consecuencias negativas para nosotros. Hay gente que no perdona, pero estamos vivos y si tenemos un futuro, es solo gracias a ti. Cuídate. ¡Olé! ¡Hala! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué se te ofrece? Vale, espérate. A lo mejor la estoy liando. ¡Suscríbete! 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 No, no hablo con puertorriqueños. Porque no sé hablar con puertorriqueños. PRs. O sea, es broma lo de puertorriqueños. Vale, es un meme. Por si acaso, no se me ofendan si alguien es de Puerto Rico de repente. Al ihnen no se ve. ¿Qué se te atras? Permane de durarriqueños. No sé format de puertorriqueños. Si. Amén. 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 Hola. Ya os traéis bien. Siento tardar. Pero se me ha resistido... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Porque se...? ¿Porque se ha ido todo el mundo? ¿Qué ha pasado? Bueno. Pues... Un, dos, tres... Ah, vale. Eh... Ya es tradición. He tardado un poco más. Porque se me ha resistido... Arduamente en la batalla. Pero... Tenemos lemon. Tenemos lemon. No. 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 ¡Gracias!